Mucha atención que la ciudad de Cúcuta sigue la polémica por un predio que es de la Alcaldía, pero está siendo explotado por un privado. Heider Logato, adelante con la información. ¿Cuál es el caso? Hola, muy buenas tardes. Pues así es, este lote que es parte de la Alcaldía Municipal de Cúcuta está siendo ocupado ilegalmente por un privado quien además lo explota económicamente. La función del predio era servir para proyectos productivos del corregimiento Buena Esperanza, zona rural de Cúcuta. Recuerde la escritura del año 99 cuando se compró el predio decía que era para unos proyectos de granjas productivas. Hay plazo hasta el día 28 de junio para que se lleve a cabo el desalojo. Habida cuenta pues de que no hay ningún documento que sustente la ocupación irregular por parte de estas personas en ese predio que es del municipio y que no ha sido usado para lo que finalmente fue adquirido. La Contraloría de Cúcuta adelanta investigaciones sobre el manejo del predio Los Caballos. Estamos esperándolo el 28 de junio para hacer la entrega. Si no se hace la entrega ya se abre investigación o se abre proceso por detrimento patrimonial porque para nosotros es un detrimento patrimonial y hay sanción. Los concejales pidieron revisar los demás activos con los que cuenta el municipio. En tres días vence el plazo para que esta persona desaloje el predio de la administración municipal. Compañeros y televidentes, hasta aquí toda la información. Con la cámara de Leonardo Lemus informó Heider Logato Cuadros para Oriente Noticias.